Hola, ¿qué tal mis queridos pauseros y pauseras? Les saluda como siempre su amigo Alejandro, un venezolano promedio y en esta cápsula informativa de opinión dentro de Ponle Pause TV, vamos a hablar de un tema que esté relacionado con Venezuela, un tema que yo considere que debo compartir con todos ustedes y cómo no vamos a hablar de esto, del supuesto salario mínimo de 2.000 bolívares en Venezuela. Esto ha sido noticia en los últimos días y recuerden que hace poquito estábamos hablando también del tema de los impuestos en dólares y en criptomonedas, que mucha gente dejó el tema de las criptos de lado, ni siquiera la mencionaron, ni siquiera mencionaron el tema de las criptomonedas, pero ahora se está cobrando impuestos en dólares y también en criptomonedas. Obviamente podríamos hablar muchísimo sobre eso, pero yo no soy ningún experto, les recuerdo que acá en este formato de un venezolano promedio simplemente les voy a compartir mi opinión y nada más que mi opinión y ustedes son libres de compartir sus opiniones en la sección de comentarios, así que sin mucho más que decir, comencemos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es esto del salario mínimo en 2.000 bolívares? Bueno, vamos a ir directamente acá a Twitter, donde vamos a encontrar un montón de tweets que no puedo pasar porque podría haber alguna cosa pornográfica por allí. Pero básicamente este señor que están viendo acá, Carlos López, le quiere proponer, le quiere proponer, no es que lo está proponiendo, dijo que por favorcito, él iba a hablar con Maduro para ver si era posible subir el salario mínimo a 2.000 bolívares mensuales. 2.000 bolívares que equivalen a 430 dólares mensuales más o menos, que sería un salario más o menos decente dentro de lo que se puede ver en Latinoamérica. Sería un buen salario, la verdad, y sobre todo con lo que es vivir en Venezuela, el tema de los servicios, lo que gastamos en comida. Yo creo que eso sería un muy buen salario mínimo. Hasta me atrevería a decir que sería demasiado para un salario mínimo. Pero ojo, ojo, ojo. De allí, de decir eso a decir que es posible implementar ese salario mínimo en Venezuela es lo más absurdo del mundo. Obviamente es imposible. Si alguien tiene una bodeguita, si alguien tiene una zapatería, si alguien tiene, no sé, los chinos, que son tantos los chinos en Venezuela y que tienen, no sé, 5 o 10 empleados en el abasto más pequeño. ¿Cómo carrizo esos chinos van a pagar 430 dólares de salario mínimo a cada uno de sus empleados? Por favor, los precios de los productos ya están encarecidos por los impuestos en dólares, en criptomonedas, los impuestos normales, porque tienen que pagar transporte, porque tienen que pagar los costos elevadísimos de la gasolina, porque en cada alcabala y en cada peaje tienen que dejar pal fresco, que eso es algo que la gente no toma en cuenta. También hay que pagar algunos grupos que lamentablemente tienen en su sobra a muchísimos comerciantes. Les tienen que pagar por protección y cuando hablo de protección es para que no los roben, para que no los secuestren, para que no les vayan a quemar el negocio, entre otro montón de cosas que lamentablemente mucha gente no toma en cuenta. Siento que el discurso populista, socialista, comunista de este gobierno y del gobierno de Hugo Chávez ha calado tanto en la mente del venezolano que incluso yo en algún momento cuando me veo en algún tema financiero, cuando estoy tratando de pensar en algo, no sé, siempre me llega aquí una puntita, una cosa que me dice No, es que el empresario es malo. No, 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 no. El empresario no es malo. El empresario está tratando de salir adelante como puede. Y los comerciantes, los comerciantes, los más pequeños comerciantes son los que más se verían tocados por esto de los pagos de un salario mínimo, que es absurdo. Pero Alejandro, ¿cómo va a ser absurdo si en Estados Unidos el salario mínimo es de no sé cuántos y aquí las cosas están dolarizadas en dólares internacionales y todo está caro? Sí, 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 sí. Pero por favor entiende esto. Hay personas que están colocando este ejemplo de que, por ejemplo, en Estados Unidos hay una pizzería que te vende las pizzas en 15 dólares, como aquí, que las pizzas también valen 15 dólares. Los precios en Venezuela ya están internacionales, se puede decir, pero la diferencia es que en Estados Unidos esa pizzería te vende 200, 300 pizzas al día y con eso recupera su inversión y le paga a los empleados y tienen una productividad increíblemente alta. Tú en Estados Unidos no vas a ver un empleado fumando, no vas a ver un empleado usando el WhatsApp. No, esa gente está las 8 o 12 horas o hasta más horas trabajando como una máquina, dándole duro al trabajo. Y aquí lamentablemente no existe esa cultura del trabajo fuerte, duro del trabajo, del trabajo como tal. Vamos a estar claro. La gente ya se acostumbró a que las cosas son mucho más suaves, a trabajar menos, a hablar más, incluso en hospitales, en las partes donde ves las emergencias y donde debería estar todo el mundo full trabajo salvando vidas. Ahí vemos a gente chismoseando y hablando de política y riendo y haciendo como que la vida de los pacientes no les importa. Entonces, ¿qué va a quedar para una empresa normal, común y corriente cuando los empleados estén trabajando a desgana? Incluso cuando les paguen 400 y pico dólares mensuales, no va a servir ese dinero para nada porque las empresas van a empezar a quebrar. Se van a quedar muchas personas sin trabajo y en dado caso de que eso ocurra, aquí les tengo otra cosa, algo que no han tomado en cuenta. A Nicolás Maduro no le afecta para nada el tema de subir el salario mínimo porque el gobierno de Venezuela imprime bolívares. Ellos pueden imprimir todos los bolívares que quieran, incluso digitales, porque ahora son bolívares digitales. Entonces, ellos realmente no te van a pagar en dólares, te van a pagar 2000 bolívares, bolívares. Quiero que tengas eso en mente. ¿Qué va a pasar cuando le den 2000 bolívares a cada empleado público de Venezuela? Todas esas personas van a ir corriendo al mercado negro a cambiarlos por dólares y ¡pum! Se va a disparar el dólar de nuevo y vamos a caer en otra terrible hiperinflación donde lamentablemente en un mes, dos meses, 2000 bolívares no va a ser suficiente ni siquiera para comprar un cartón de huevos. Y esto es lo que yo les dije en el video anterior. En el video anterior les dije que pareciera que a la casta política venezolana, que a los políticos venezolanos en general, de un lado o de otro, no les interesa resolver el tema de la inflación, no les interesa que el país se levante económicamente. Lo que quieren es tener justamente esclavos trabajando para unos empresarios, otros para políticos, otros para servicios públicos, etcétera, etcétera. Es que todo el mundo acá está buscando tener su propio harem de esclavos para meterles el dedo por ya saben. Y esto es terrible porque aunque ustedes no lo crean y a pesar de todo lo que estoy diciendo, a pesar de que es absurdo querer subir el salario mínimo a 430 dólares, a pesar de todo eso, yo creo que Nicolás Maduro puede hacerlo. Eso es lo peor, lo repito. Yo creo que Nicolás Maduro puede hacerlo porque como les digo, el chavismo, el gobierno puede imprimir todos los bolívares que quieran y ellos no te van a pagar en dólares, te van a pagar en bolívares. Pueden mandarte bolívares digitales, otra vez no habrá efectivo para tanto bolívar que va a haber en circulación, el dólar se va a disparar y eso a ellos parece que les gusta. Porque si nos damos cuenta, todas las cosas que van haciendo, todo absolutamente todo lo que van haciendo es para terminar de joder de nuevo el país. Como les dije en el video anterior, la crisis en Venezuela ha bajado. Esto es evidente. Venezuela se estaba arreglando. Puede ser, sí, relativo. Hay gente que todavía no tiene nada. Hay gente que está pasando hambre. Son gente que no trabaja, gente que no tiene inventiva, gente que no ha buscado recursos, gente que no sabe salir adelante en medio de esta crisis y que está en su casa nada más que rascándose los huevos. Pero asimismo hay mucha gente echando para adelante, mucha gente que ya se dolarizó, mucha gente que está buscando en internet, mucha gente que sabe comerciar, que sabe matar tigritos, que de verdad le está echando mucha bola y está sacando adelante negocios que de un mes a otro empiezan a verse muy bonitos. Porque aquí en Venezuela la verdad es que hacen falta muchos servicios y hacen falta muchas cosas. Venezuela está en estos momentos como en reset y todo lo que hagamos tenemos un hueco enorme que llenar, un mercado enorme del que nos podemos apropiar y eso puede resultar duro para mucha gente. Puede resultar difícil de entender, pero sí, en Venezuela se puede emprender y se puede salir adelante y lo estábamos logrando, mucha gente trayendo cosas de afuera, mucha gente haciendo sus propias confecciones, textiles, zapatos, tantas cosas. Todo de verdad estaba mejorando muchísimo, el negocio de la comida, de la hotelería. Hay personas que ya empezaron a utilizar Airbnb para alquilar casas, para poner bonitos apartamentos y alquilarlos. Hay muchas cosas que ustedes no se dan cuenta. Es cierto que en los barrios no se puede vivir, es cierto que no hay agua, que hay muchas, muchas personas no tienen electricidad, que no hay servicios básicos correctos. El internet, CanTV no sirve para absolutamente nada. Son cosas que dependen enteramente del gobierno. Dense cuenta de esto de una vez. Todo lo que dependa enteramente del gobierno no sirve para nada. Pero hay personas que están trayendo servicios privados de internet, hay personas que están trayendo servicios privados de agua, de gas, de todo tipo de cosas que se están viendo mucho más. Ya por lo menos aquí en la casa vienen a traer las bombonas de gas. Uno las paga, las trae y ya eso antes no era así. Antes había que madrugar en una cancha de básquetbol dejando las bombonas de gas. Hay muchas cosas que están mejorando. Por más que esto les moleste a algunas personas, pero no están mejorando por el gobierno, no están mejorando por la oposición, están mejorando por nosotros. Y es muy triste ver como los políticos, los economistas, no sé, de verdad no sé de dónde tienen la mente estas personas que se atreven a proponer cosas tan absurdas y se atreven incluso, que esto es lo peor, a hacerlas. Porque a ellos, como les digo, no les afecta para nada. Pero bueno, mis queridos pauseros y pauseras, esta ha sido simplemente mi opinión. No sé si vaya a subir este video porque sé que ha sido una opinión bastante impopular. Si lo están viendo y si están de acuerdo conmigo, dejen un buen like. Si no están de acuerdo, dejen un dislike, un comentario. Díganme lo que me tengan que decir ahí en la sección de comentarios. No me importa. Simplemente les recuerdo que mi nombre es Alejandro, soy un venezolano promedio y tengo derecho a expresarme carajo no joda verga acá en mi canal de YouTube. Sin mucho más que decir, nos estamos escuchando. Bye bye.